¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nubes! ¡Ábrete, pié, mano! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Montas madre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí estás, ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Montas madre, Klausown! ¡Bien, bien, bien! ¡Dejen de apegarse, por favor! ¡Equipo hacen los chistes, mano! ¡Hace rato son los que han dejado jugar, mano! ¡Sí, los que han dejado jugar! ¡Estoy bien diferente contra el gordo a Pita! ¡Pueblo de la asa, pueblo de la asa! ¡Pablo! ¡Pablo de la asa! ¡Están los dos, están los dos! ¡Ábrete! ¡Ya! ¡No seas pendejo! ¡Tú eres el voleador aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Nubes, nubes! ¡Nubes! ¡No te separe de zonas! ¡Nubes! ¡Nada, nada! ¡Está bien, está bien! ¡Parao en el arco nomás! ¡Mmm! ¡Nubes! ¡Oh, huevo! ¡Cámbiale, cámbiale! ¡Vamos a poner Indy! ¡Oh, huevo en Watt! ¡Ah, total mentira! ¡¿Lo puedo ir?! ¡Ah, huevo! ¡Hola, huevo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Lo estamos cagando, lo estamos cagando! ¡¿Y ustedes?! ¿Por qué no? ¡Oh, hermano! ¡La jaula del Jangaro! Tranquilo, tranquilo. ¡Bien! ¡No separe! ¡Llega, llega! ¡Corre! ¡Mira, camina! ¡Camina tranquilo! ¡Bien, bien! ¡Uy, no seas pendejo! ¡Sacó de tu vieja! ¡Reganda, reganda, reganda! ¡Nubes! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos por bien! ¡Calmado, calmao! ¡Tambiado, temblor! ¡Tambiado! ¡Vamos a hacer esa babosada! ¡Ese me sale! 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 ¡No, no te salgas nunca! ¡No salgas! ¡Quédate acá, quédate acá! ¡Porque si sales, esas zonas te pueden hacer la cagada! ¡Nubes! 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 ¡Mírete, espérete! ¡No hay arquero! ¡Mira, mira! ¡Estás viendo y foca, ¿no? ¡Por favor! ¡No hay arquero, hay arquero! ¡Pero pendejo! ¡Algún lugar donde ellos no vean! ¡No te pongas, no te pongas acá! ¡Ponte atrás, patea atrás! ¡Patea, patea fuerte, patea fuerte! ¡Patea fuerte, patea fuerte! ¡Patea fuerte, patea fuerte! ¡Claro! ¡Bien, bien! ¡Así, así, así! ¡Y ahí! ¡Por favor, salto, salto! ¡A la patea de la cagada! ¡Ay, concha! ¡Salt a tu madre! ¡Uy! 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 ¡No tenía, creo! ¡No, sí! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Abrete, abrete, abrete! ¡Abrete, abrete! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ponga bodybloque! ¡Ponga bodybloque con el momento de ir, ¿verdad? ¡Bodybloque! ¿Es bodybloque? ¡Ya! ¡Uy! ¡No! ¡¿Cómo ha saltado? ¿Por qué ha saltado? ¡Mano! ¡Oh, ¿por qué saltaste, Rey? ¡Mente que va a sombrear, Rey! ¡Ai! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Oye! ¡Potrío! ¡Mano! ¡Pero no me deja ver! ¡Es de una, es de una! ¡Es de una! ¡Hay sombreos, sombreos! ¡Ay, Núñez! ¡La jare, ya! ¡Sí, mucho! ¡Sombreos! ¡Así se sale sombreos, pero está muy cerca! ¡Núbe! ¡No sea! ¡Dame a mi pie, pe barrio! ¡No dudes! ¡Dame a mi pie! ¡No puedo darte tu pie! ¡Salta! ¡Eres un gracioso! ¡Núbe! ¡Núbe! ¡Cámbialo, cámbialo, cámbialo! ¡Núbe! ¡Cámbialo y gol! ¡Ay, disculpa, amigo! ¡Recibo fuerza! ¡Oh, disculpa, escúchame! ¡Ay, recibo fuerza, wey! ¡Mira, Golo! ¡Mira a medio! ¡Mira a medio! ¡Cámbialo, cámbialo, cámbialo! ¡Mira, mira! ¡Ay, corre! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡No, carajo! ¡Eh, bueno, Núbe! ¡Bueno, Núbe! ¡Tienes que cambiar ahí apoyándole, Juan! ¡1-1, mamá! ¡Parao! Apóyate con favor a la ñata! ¡Oh, Núbe! ¡Mira! ¡Mira, camina atrás! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pega! 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 ¡Pungo! 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 ¡Cámbialo! ¡Ya, mano! ¡Tranquilo! ¡Yo voy a asegurar! Tranquilo ¡La sudamericana, cabrón! 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 ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Aperate otro jugador, ñato! ¡Míralo! ¡Me voy a la concha de tu mare! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué le han enseñado a saltar, Esión? ¡Hermano! ¡No saltes! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Le da pase! ¡Uy, baboso! ¡Tranqui, tranqui, tranqui, ñato! ¡No te preocupas! ¡Cámbialo, cámbialo! ¡Ya, ya! ¡Claro, claro! ¡Eso! ¡Todos los días! ¡Eso es todos los días! ¡Eso es todos los días! ¡Eso es todos los días! ¡Todos los días, todo el día del año! ¡Sin saltar, sin saltar, sin saltar! ¡Sin saltar, sin saltar, sin saltar! ¡Está chiste! ¿Qué va a ser eso? ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mano! ¡Como lamerme la pinga! ¡Oye! ¿Qué estoy hablando? ¡Como rasgarme la pinga todos los días! ¡Tranqui! ¡Toma, toma, toma! ¡Oye! ¡Te estoy dando pase! ¡Te estoy dando! ¡No te estoy dando! ¡Oye! ¡Qué gracioso! ¡No! ¡Eso es para que nos den! ¡Que la pelota caiga en nuestras manos! ¡Puede! 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 ¡Que harás! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Quien eres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenoso! ¡Muy bien! ¡Norjono te finding in! ¡Viste in! ¡Muy bien! Hemos usado con ante! ¿Verdad? Pueba en ese fondo... ¡Pues tu 만�andro! ¡Pues tu trabajando! ¡Muy bien! ¿Quien eres? ¡Pues tu quien le mató! ¡Havia NATAS! Libertadores imbécil. Ganador de la Copa Libertadores, no me vas a ganar en mi propio torneo, o sea creas y ganas entonces, imbécil. Mano que fácil vamos, ganadores de la Square Kappa, primeros ganadores de la Square Kappa, el equipo de los Newfies. Vamos a crear la Liga 1, esto ha sido un relámpago para el día, mañana, viernes, todos los viernes va a ser de Copa.